¡Hola! Hoy vamos a preparar una receta sencilla y que nos servirá para decorar nuestras preparaciones. Se trata de una buttercream o crema de mantequilla. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 325 gramos de azúcar glas cernida. 250 gramos de mantequilla punto pomada. Una cucharada de leche. Una cucharadita de esencia de vainilla. Colorante alimentario, esto es opcional. Empezamos con la preparación. En un bowl agregamos la mantequilla y la batimos a velocidad alta hasta que cambie de color. La batimos por unos 5 minutos. Una vez la tenemos así, le agregamos el azúcar glas de a poco, en unas 3 partes. Mezclamos un poco con la batidora apagada primero para evitar que el azúcar salga volando. Una vez integrada esta parte, agregamos la siguiente y nuevamente mezclamos. Y así hasta integrar totalmente el azúcar glas. Una vez que agregamos la totalidad del azúcar, subimos nuevamente la velocidad y batimos por 5 minutos. Ahora agregamos la leche y la esencia de vainilla y batimos 2 minutos más. Ya tenemos lista nuestra preparación. En este punto le agregamos el colorante, la cantidad depende de la intensidad de color que queremos. Yo en este caso la quiero de un color rosa pálido, para unos cupcakes de vainilla con canela que les voy a compartir si los quieren en el próximo video. Así de fácil es preparar buttercream o crema de mantequilla. Y es muy útil. Espero que les guste el video y les sea de ayuda. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo.